Buenas tardes compañeras, compañeros, con el permiso de la Mesa Directiva. A ver, quiero expresar como cancunense. A veces creemos que la ley es injusta, a veces no nos gusta, pero pues si no tuviéramos ley, viviéramos muy desorganizados. Entonces, tenemos que vivir bajo el Estado de Derecho, si no las cosas no salen. Cancún, Benito Juárez, hace 15 años, era otro Benito Juárez. Cancún, para bien o para mal, es una ciudad demasiado dinámica, que ha crecido desproporcionalmente desde su creación, así que el aumentar los valores catastales no es un tema ni de justicia, ni de quién tiene más, ni de quién tiene menos. Es un tema de legalidad y es un tema necesario. Lo contempla perfectamente el artículo 31 de la ley de catastro del Estado de Quintana Roo, que dice que cada año se tiene que hacer. Entonces, no sé por qué mezclamos lo político con lo que tiene que ser justo. Aquí no, aquí todos somos ciudadanos. Gracias a Dios que la ley es pareja para todos. Es cuanto, para mí es un tema de legalidad. Gracias. Gracias.